... Ricardo Farquín, del Instituto Municipal de Desarrollo, importante capacitación que se va a realizar el próximo lunes, contanos. Sí, el día lunes, antes de la entrega de los créditos, de los créditos de Microsol, que van a ser a las 11 de la mañana, a las 9 va a empezar una capacitación del Consejo de la Microempresa, ya que la microempresa va a visitar nuestra ciudad, va a capacitar el tema de todas las líneas de crédito, no solamente Microsol, sino todas las líneas de crédito disponibles, así que necesitamos la cooperación de las empresas, en este caso que quieran presenciar la capacitación, y de cualquier emprendedor o nuevo emprendedor que quiera llevar a cabo una empresa, también le va a servir esta capacitación, así que los esperamos a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura. ¿Cuál es el objetivo para el crecimiento de las mismas? Sí, es potenciar las empresas que ya están en Palpalá, y bueno, si no, los nuevos emprendimientos, mostrarles que hay líneas de crédito disponibles que vienen de la provincia, así que bueno, va a ser muy fructífera la reunión, y bueno, contamos con la presencia. Bien, entonces después a las 11 la entrega de los créditos solidarios. Claro, después a las 11 de la mañana va a ser la entrega de los microcréditos de Microsol, que bueno, eso ya lo estuvimos anunciando anteriormente, que son 24 créditos, grupos de 24 personas, perdón, son más de 380 mil pesos más o menos, no recuerdo bien ahora, pero bueno, eso también va a ser después, digamos, a las 11 de la mañana. Muchas gracias.